Sí, estamos trabajando desde la Oficina de Obras Públicas, a través de obras particulares, en la notificación de todo lo que tiene que ver con la nueva obra que se está por lanzar en breve, que es la repavimentación de la calle Gorriti completa, desde Teniente Ibáñez hasta Lem, y eso comprende un poco que los vecinos tomen conciencia de que al realizar una obra de esa magnitud, lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las cañerías que están ahora existentes ya tienen una antigüedad bastante importante y son de material de asvesto cemento, es decir, que lo que estamos proponiendo es, desde mi área, que se realice el cambio de las cañerías de todos los vecinos, de todos los frentistas, para poder ejecutar la obra en forma tranquila y no tener que después andar parchando, exactamente rompiendo, una obra que va a quedar realmente a cero y se necesita y mucho. ¿El arquitecto también se va a notificar, la empresa Agua del Norte, para que hagan el recambio de las cañerías? Porque por ahí también ellos son los que rompen también, ¿no? Sí, sí, en realidad ya se estuvo hablando, la Secretaría de Obras Públicas estuvo hablando con el gerente de Agua del Norte, se va a hacer el cambio de la red maestra de agua, no la de Cloaca, sino la red maestra de agua, y sí queda, digamos, en participación de los vecinos la parte de la conexión. Bueno, nosotros vamos a dar, por el momento estamos entrando en lo que son notificaciones, por ahí quizá avanzado ya en estos días, cuando se enteren y sepamos el plan de obra, los tiempos a establecer, podemos quizá detallar un poquito más, pero en realidad la prioridad en este momento es que los vecinos tomen conocimiento de que se va a hacer una obra muy importante, que es necesaria, y que necesitamos el apoyo de ellos para que después no se produzcan problemas que no deberían acontecer. ¿Usted considera que todos los vecinos deberían hacer el recambio? Por supuesto, no todos, absolutamente todos, y se va a trabajar en cada caso en particular. Déjame aprovechar la oportunidad, la obra en principio está comenzando por la avenida Teniente Ibáñez, o sea que los vecinos, nosotros vamos a hacer una segunda notificación la semana entrante para que todos los vecinos a partir de la Teniente Ibáñez hacia Alem, sean los primeros en realizar ese recambio porque por ahí va a avanzar la obra. ¿El municipio se lo va a ayudar justamente a los vecinos para poder hacer esta obra? En realidad se está viendo, seguro nosotros en lo que hace a cualquier conexión domiciliaria se pagan derechos de apertura de calzada y se pagan derechos sobre la reposición. En este caso se está evaluando, obviamente, no cobrar la reposición porque el pavimento va a ser nuevo. Entonces, digamos, pero estamos trabajando en la parte administrativa legal de ese ítem, pero seguramente se va a dar una mano en ese sentido. Gracias por ver el video.